Y cambiando un poco el tema, tienes muchos hilos donde comentas muchas cosas, no solo temas de atmósfera y temas de cambio climático. Nos han hablado de algunos de ellos. ¿Qué es el programa DART de la NASA? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Pues a ver si me acuerdo yo de esto. Este es el del asteroide, creo recordar, porque hay tantos programas de la NASA que yo ya me pierdo con los nombres. La NASA tiene tanto secretismo... Tiene tantos nombres que ya... A ver, la NASA publica muchísimas cosas de forma totalmente altruista, lo cual agradecemos los divulgadores porque es verdad que te permite acceder a muchísimas imágenes que tienen disponibles. Por ejemplo, ahora, no sé si habéis visto las imágenes del telescopio, del James Webb, que es el telescopio que va a sustituir al Hubble y que ayer fue súper noticia porque sacó la primera imagen que había obtenido este telescopio, que es una auténtica pasada, y hoy ha sacado como otras cuatro. Entonces, tenemos disponible un montón de información, entre ellos la misión que va a... ¿Tenemos fotos? ¿Eso del telescopio? ¿O ese es lo de la NASA? Este es de la NASA. Estos son los pilares de la Tierra, de la creación, perdón. Los pilares de la Tierra, su libro. Los pilares de la creación. Y es una de las imágenes, para mí, vamos, más impresionantes que pueda haber visto. Sí, porque yo veo eso y me creo que estoy en lo cual de la galaxia. Pues, básicamente, esta imagen tendría que mirarte exactamente, además, los colores en los que está ahí el infrarrojo y demás para poder decirte lo que se está viendo aquí, porque de memoria no me lo sé. Pero tienes todo este archivo en la NASA de imágenes, no solo de esta, sino de todas las del Hubble, que nos ha dejado unas imágenes brutales. Pero es que el James Webb pretende superar la calidad de este telescopio. Y, en mi opinión, la NASA, al final, nos deja todo esto de libre acceso. O sea, tú puedes acceder y obtener toda esta información. Y yo creo que eso es súper positivo. Es que la NASA rusa o la NASA china no son tan abiertas, ¿no? No se sacan, porque también son potencias a nivel... No, o al menos nosotros no tenemos esa facilidad de acceso. Quizás internamente sí que la tengan ellos, eso no lo sé. Pero yo, por ejemplo, si necesito una imagen o necesito una información de la NASA, sí que puedo acceder rápidamente y obtenerla. Pero también aquí en España, ¿no? O sea, si queremos ir a centros de investigación, pues podemos contactar con ellos y tomar esas imágenes. Y, bueno, pues no estamos tan cerrados como creemos, ¿no? Y, al final, la ciencia es algo muy colaborativo que necesita, pues, de que tú te pides y yo te doy y al revés, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que la NASA hace un buen trabajo, la verdad, en mi opinión. Mira, ¿ves? Ahí la ves comparada. Eso es un cúmulo de galaxias que, si no recuerdo mal, está a 4.600 millones. Bueno, tú te digas el número y... Creo. Es que no me acuerdo, la verdad, si te digo. Hay tantos datos ya en la cabeza, pero veis la diferencia, ¿sabes? Se ve mucho mejor. Muy notable. Pero una pregunta, el de la izquierda es el nuevo telescopio, obviamente, el de la derecha. Pero, ¿el nuevo solo mejora la calidad o también llega a más distancia? Mejora la calidad y va a llegar a más distancia, sí. A ver, a mí lo que me mola mucho de esto es que, al final, lo que tú ves es el pasado, ¿no? O sea, tú estás viendo estrellas o galaxias que posiblemente no existirán. Eso a mí que no expliquen porque es que es el inicio del universo. Es que yo no lo acabo de entender, lo he sido en la película de Interestela. Entonces, miras atrás, miras atrás en el tiempo y, bueno, pues la calidad que habéis visto es espectacular y seguramente nos deje muchísimas más imágenes de una calidad igual o superior. Yo he visto hoy algunas de ellas que las tenéis por ahí por mi Twitter. No me he dado tiempo a leer mucho sobre ello porque luego me he venido aquí. Pero, bueno, que han invertido, creo que, 10.000 millones de dólares, que es una barbaridad. Y, bueno, pues la verdad que el resultado... ¿Y cuánto has dicho que es el máximo que puede llegar en años luz? Creo que al inicio de la formación del universo creo que son 13.700 millones de años, creo, recordar. ¿Cómo cojones me puedo? O sea, ¿cómo hay algo físico que puede ver tan lejos? Ya ahí, ya los demás técnicos no te sé decir. No, no, pero realmente, o sea, en el fondo es una cámara muy grande. O sea, son lentes igual que... Sí, son lentes. Son lentes. O sea, es que no lo puedo... Claro, claro. Yo no sé exactamente, no me he metido a ver cómo está construido el telescopio ni mucho menos. Por ejemplo, pues mira, justo ahí en la NASA, si entras, lo tienes todo súper detallado y tienes hasta... Vamos, no te pones lo plano. En esencia es eso, o sea, es como una cámara súper buena, pero es rollo... Y además tiene que estar fuera de la Tierra, porque igual que le pasaba al Hubble, porque la atmósfera al final distorsiona las imágenes. Entonces no puedes verlo de la misma manera. Y ahora está, pues creo que a millones de kilómetros, 1,5 millones de kilómetros o algo así. O sea, que está legítimo. O sea, realmente cuando lo piensas, o sea, dices, una cámara, un telescopio, o sea, las de mi iPhone, dices, hostia, qué buena, vale. Pues imagínate, una tan buena que vea la formación del universo. Es que yo creo que hay cosas que te las voy a explicar, sabes que son así, pero aún así te cuesta realmente entender. A ver, claro, o sea, realmente al final como que... Está capada. Colapsa, ¿no? Está capada. Como de grandes es el satélite con el que está... Como Andalucía, ¿no? Yo creo que tengo una foto por aquí, eh, para enseñarte el... Como la provincia de Toledo, tío. Lo he visto antes. A ver si lo encuentro, espera. A ver. Si no lo podemos buscar, eh. Sí. ¿Cuánto mide el nuevo telescopio? Necesito saber eso, tío. O sea, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo lo tiras para arriba? A mí me gusta muchísimo. ¿Y cómo se usa? ¿Y cómo...? A ver, pues eso yo ya no... O sea, sinceramente, no lo sé. No está tuve la palabra, pero era botón de foto, vídeo... No soy sincera. Pues a ver, aquí hay un tamaño. Tenemos el de trato como de la iPhone. Espera. Podemos verlo. Pues mira, dice que pesas. 6.200 kilos. O sea, que pesa bastante. Y aquí ves a las personitas al lado. Bueno, si se ve. Pues tiene un tamaño bastante grande, eh. Vale, lo tenemos ahí pinchado. Me la imaginaba más grande. No es tan grande. A ver, es que tampoco puede ser tan grande, ¿no? Pero... Hombre, es grande, ¿no? Para que veas la formación del universo. Es que no estamos hablando de que te saca una foto en el chile. Lo que te importa, ¿no? Es la calidad de los materiales y de los espejos y de todo lo que lleve incorporado. Pero bueno, sí, podría ser más grande, claro. Ahí va a la idea. Os imaginabais como algo súper descomunal. Algo como la provincia de Madrid, grande. O sea, no te lo digo en coña. Me parece muy fuerte. A ver, luego muchas veces en este caso, pero en otros casos, utilizan... Cuando son radiotelescopios aquí en la Tierra para detectar otro tipo de cosas, utilizan combinaciones de señales, ¿sabes? De diferentes radiotelescopios. Eso es otro asunto. Pero desde aquí, desde la Tierra, sí que hacen eso.